¿Eh? Eso te saca la cresta Tú vas a sacar la cresta, Juan Julio Tío, 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 tío Ah, oh, te querís grande, Juan, gracias Ah, es que este Juan está... Sí, Juan Tío, tío, lo tengo en la mesa Y estaba pensando en poner la wea acá, pero... Pero tan saco wea no soy No, es la puerta peligrosa, Juan Tan saco wea no soy para poner en una baranda, Juan ¿Y por qué no vas con la calle ahí, Juan? ¿Ah? Ahí, y tú mirando para acá con el fondo de... ¿Oye, sí? El edificio, Juan Sí, Juan, ahí a lo... ¿Dónde vas con la wea? Pero creo que tengo el soporte para dejar esta wea como... No, wea No, para dejarlo así, pero no tenés que estar afirmándolo, wea Igual lo sujetás en un árbol, wea Ni era, wea, una ramita Era, wea Ahí, más práctico Ah, chisima de que esto está Deja de levantarlo Deja de tener la erección primero Y sacarte la cresta, wea Y sacarte la cresta, wea, Julio ¿Veis? ¡Listo! Eso es todo Eso es todo, wea Ahora, Danos, ¿qué te pareció todo hasta final? Ah, no, Bulent, está muy bonita Bueno, esa en verdad quería ir así que me alegro que haya ganado cada vez que ahora, wea Porque en verdad está un poco aburrido De hecho, sí, de hecho Pude ver muchos memes y Aliexpress Sí, no, es verdad No, y lo peor de todo es que Vesía el chat de Riot De los Lisbonas Y todos me dijeron Riot a 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 Riot Lo murieron mucho, wea De verdad, anda, inventaba un problema, wea ¿Sabes qué? Se me rompió la mano Wea, murieron tres culiados Dos cámaras Se perdieron tres personas Se perdió a Alisa Y me ganas de vivir también, wea Y se perdió la laca del edificio, wea Te perdió el edificio, wea ¿Estaba en Providencia, wea? Ahora estamos en la feria Porque esta wea siento que es como un review de Embola, wea Así Sí No Team, review Hola camaradas de Embola Hoy les traigo el nuevo review de No sabéis nada del otro nunca, wea Jajajaja Julio Danxilo, wea ¿Te quedan si ya? Sí, oye Re bueno Oye, que son coca Son coca Son coca ¿Cuántos salen? 13,990 en el comcenter O en el ISE parece que eran Los vivos Fue de hue Si, pero si fue la primera que hizo Uuu, esta cuesta en el comcenter 19,990 Si, Rune, puede decir Están muy lindos Y es como Ya Oye, como cae la pobre Ya bueno es verdad que a mí bueno es que paso la mitad de mi día en esa mierda por culpa miñatita claro te estoy en la edad que desinteresan los refrigeradores te estoy como cachando los precios de los microondas cachas que el otro día parlo y después de llegar a mi edad te ves que estáis en el momento en donde estáis sacando las cuentas de la tarjeta de crédito y bueno ya va a pasar cuantas jubotas le puedo sacar para que no me caiga el suelo pero igual es bacán porque soy como los 120 viejos como para estar contando la cuenta corriente pero siento gente joven como para que la aplicación me lo haga entonces estoy como muy bullao la aguante efectos negra para no preguntar algo hula cago eso es maravilloso me gusta esa weada we no sé, no me gusta el que huía así la interfaz de la mierda, me gusta we yo lo uso solo porque es rosado bueno es humor, punto bueno es la aplicación del chile y de nuevo y ahora weas es súper buena we si estoy hackeado we no, ya hay un coreano bullao que me compró bien el look an aliexpress we pero es muy buena la wea pero es muy bonito pero se ve lindo lo importante pero se ve lindo oye de hecho el que se ve bonito wea en el stream wea mira como el ve linda wea este es como tu tu stream mascaid en tu stream mascaid en si, le acabo si wea falta el beso este wea es muy cosmopolitan como que no sé si estamos vendiendo el apartamento wea wea los ambientes wea los urbanizados con terrazas el pabellón de la construcción wea de hecho vamos a traer a Alfredo la Madrid en vivo invitado estelar pa copiar el lugar me estoy meando en este momento el control miel 5 jajajaja jajajaja a donde chuche esta en el to the winner en la oficina de bayas de rito de rito de rito y lo peor de todo es que ahora van a ir a la viver party que entre todo van a ser como 20 minutos entre yendo para allá levantando la copa en la entrevista wea les van a ir para acá y despues tenemos que hacer la entrevista de hecho wea miré por la puerta si es que al parecer porque me van a traer a un a un vocero de Riot si es que tu queres preguntar a una wea que te den de rapida no sé mmmm el que wea dijo este bueno no escuché nada wea eeeh que se supone que van a traer a un vocero de Riot en caso de que querais preguntarle cosas si como dos personas de Riot para el punto de prensa donde estan las bebidas por la chucha wea las pipias las coca colas la escondieron la escondieron igual que durante la partida de CLS como que comia ahí un rato despues boom desaparece todo pues es domingo a las 8 de la noche estoy curado que mierda por favor ayuda jajajaja jajajaja buena culiao tiki 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 jajajaja gente que esa mierda buena saludos jajajaja drevkiloski que es esa mierda wea no se wea hay un ropero culiao que se llama drevkila wea la que a vos pókeres me encanta drevkila wea que sea un pasado caca osea osea a ti te gusta la copafolia porque no estas dibujando que elegí hablando pasapaladras jajajaja pasapaladras jajajajaja jajajajaja porque dijimos oh ya esta esta masa larga dentro de aqui vengamos a las 9 sera? que bueno pero a cagarte po te diste la buena a las 11 no importa wea mucho para las cosas oye este buen tiene unos fetichos con taparle a la luz del dano wea que es esa posicion asi wea ya la posicion mas comoda jajajajaja miren que wea jajajaja miren hace de diferencia qué wea jajajaja jajajaja ah mira Capri weaин era Fanberry o el mio Kostlin imbarog joe ayuda por fuera te falta el pelo de Rosano que no wea me la perdio un testiculo en el proceso jajaja bueno weaing estoy haciendo total mentira bueno el dano se acaba de pitear la silla la huea es mia en mi guaero mi wea rockera me da 300% de metal esta wea esta a la mitad wea oh wea ese angulo se ve muy bueno wea si, ahi como si mira esta bonito weon ahhh a ver, zoom, ah no bueno es que en verdad nos comimos hasta rato si va a estar como la segunda pata no wea, si yo me gusta en su cama si eso es verdad es verdad, me gusta en su cama y yo tambien al mismo tiempo al mismo tiempo lo peor de todo es que se han acostado con la mamá de el el padre po ah, si se rime no tranquilo si gano suscriptores en esas weas soy como los weas que se andan flexiando weon que andan regalando plata a los tres y una por mi service y una por mi service esto es como lo hemos estado aqui si, esto es ese po de hecho aqui los baños son punicais si, también ok, la intención es hacer todo ok esta es como ir a tener un baño esta es como ir a tener un baño si bueno, espérate vamos vamos aqui esta el poro chucha bueno chicos acaban de finalizar las partidas y estamos con Andres Cerro encargado de video games para Latinoamerica Andres te quiero preguntar principalmente y lo que me preocupa a mucha gente como va a ser esta fusión que va a tener LAN con LASER ok ok mas tenia esto oh que energía mas grande la lucecita wea te falta RGB esta wea oh pero mira mira, esta es una wea muy cuma mira, mira, indica abajo ¿ya? no te calma pero que hiciste wea eh, espera acá esta le puse una wea blue y tu estas las luces mira uuuu mira espérate estoy webeando nooo weón hola wea weón no lo habias visto no weón no me habias mirar es que ataba weón de verdad le puso la gente si weón es que la ameritaba si tenia luces de abajo weón tenia que ponerle RGB weón si no no es gamer jajaja son 60 dolares Grace Racer oh bueno poegras tu puedes salir bien y el tec con Estelia pero que si te tomeis un tecito al tiro ventaño ma par par tenia 20 o 40 El té, o sea, ¿qué hora, pero le pasas a tomar té con otra persona, güey, no sé, como qué foda, güey. O sea, yo tomar un té con la voz, le da un problema, pero el yo tomando un té, es como buen tomar el vodka. Claro, ¿no? Échale vodka al té, güey. Ah, yo soy una abuela, porque soy demasiado tembocas. Ah, espérate, si haría abuela, ¿tejía con los chinos? Sí. Mira, hazle la pregunta, te voy a decir que sí a todo. Ya, el queque, ¿cómo lo haces? Eh, no, no, no. Y ha habido en bañada mitad de vainilla mitad de chubelátricos. Y queda así como con colores listos. ¿Hiciste un curso de remontería? Sí. Abuela. Abuela, listo. Abuela. ¿Pulote? Vale, hay que cruzar el hueco, me lo huean en hueco. Espera para las fotos. Bueno, ahí está, dame. Bueno, aquí está. Mi hamburguesa No sé, es como el que pidió me la hueá más chile Y aquí está el hueón vegano No, yo soy un A vegano Yo soy un A vegano con burcada vegano O sea, esto se lo meten en fotos, señor ¿Ah? Esto se lo meten en fotos Ya, y bueno, esta es la misma hamburguesa Pero simple Y esta es la... ¿Cuál es? La de la calienta Mucho, no sé cuánto Mucho Doble Cuenta a toda rasga, güey Bueno, me quedan 20 minutos para comer tranquilo Y después ir corriendo afuera Y... y a ir a... Y así te va Es que yo... Me gusta la puntualidad Me gusta llegar 10 minutos antes, 15 minutos antes Y en verdad que era muy bueno Sí Mira, también viendo la hamburguesa Mira, esta hamburguesa la disfrutas doble De partida Por el nivel de carne que tiene Sí Ya, simple está bien Esto es su... Lo que yo siento es todo lo pobre que trae Ya Pero... Pero como se llama? Pero somos guatones Eh... Mira, es como comer en el burger Ahora mismo Pero... Con la mejor carne Ya La carne lo hace todo Junto con el... Con carne Con carne Sí Con carne Sí Porque esto está con carne de verdad En cambio el burger no sé si te estés comiendo a Juan de Quintero ¿Me traes la pimienta? O sea... Vanos pipa cartón ¿Y tú te refieres? ¿Yo? ¿Ya? ¿Que yo me tengo que ir? Llave ¿Vanos que siguen? Fuerte de hecho el duelo Y nunca más lo vi Ya ¿Vamos a correr ahora? Ya anda viendo lugares Anda viendo lugares tío ¿Estás bien? Cuídate No No mueres Tengo que irme ahora ya Caleta de taxi acá weón ¿Por qué tanto? Dios mío weón Apurate Ya se me va a apurar Bueno A ver a ver a ver A ver a ver a ver Espera te pensé que viene mi número ¿Qué? No veía que canceló Oh el sapo culero en el sapo Inten Intens Oh weón Ya calmado Tengo que llegar Dios cáncer Ya Plan B Plan B Plan B, Plan B Tengo que... Tengo que llegar rápido Y... Tengo que tomar el Plan B Hola buenas Consulta ¿Cuánto termina en la Alameda? Termina en la Alameda Siete luca Siete luca Ya vamos Vámonos Un taxi F Tome agua conductor del taxi ¿Qué puede ser? No, la que pasa es que estoy transmitiendo en vivo Hace como dos horas Y mandan mensajes pagados ¿Cómo pagados? Señor queda advertido En el asiento de atrás lleva a un asesino en serie Por su seguridad tirelo del taxi y corra como puta ¿Qué hueá dice? Que soy un asesino en serie ¿Ya? Que lo tire Déjeme Que ven en el taxi que corra Buscando porno de enanos albinos Haja 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 Ojalá Haja Oh dios mio Oh dios mio ¿Y hasta cuándo llevas acá en Uber? O sea, en Uber, en el taxi... ¡Claro, man! ¿Hasta cuándo llevas de taxi acá? Taxi, como cuatro años Yo compré el auto en el 2014 ¿Ya? Y... En marzo del 2014 compré un auto Ya Cuatro años y medio yo ya Señor taxista, ¿le gusta el agua de Hugo? Ah, con la garras para la baraca, todo el camino... No, van todos pagados Entonces, hacen la... ¿Cómo se llama? Hacen la plata el esto por plata Van todos pagados ahora ¿Cómo hacen la plata el esto por plata? ¿Cómo se va? No, es que ellos hacen una donación ¿Ya? Que puede ser, no sé, de 100 pesos Y con eso hacen hablar al... Al robot Ah, ya, ya, ya Ya, tranquilo Ya, señor, muchas gracias, se pasó A ustedes, güey, sí que estuvo bien Ya 8 minutos 8 minutos 8 minutos Vamos a Chile 8 minutos 9 minutos 2 minutos Los domínicos Ah, ya, 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 ya Aquí está cerrado Menos mal que el taxista no te he hecho No, te vas a cagar la risa, buen menos mal Oh, bueno Alba Thank you, bus driver La compra Me imprime tu masaje Ruf Corras esto y apurado Puta Me vi de la zona y te vas a cagar Mancha de sumare No te creio, bueno Estoy que me cago, permiso Nunca más hago esta wea Nunca más hago esta wea Estar llegando a la hora del pico Nunca más aquí está con 5 minutos de sobra estamos en el último minuto de stream así que trolleen nomás de uno conchito madre se siente desde oscura bien, perfecto voy a mirar a oscura en un bus aquí mejor doy que me cago raro oh oh o la conchito madre señores pasajeros tomen agua oh weón weón oh weón weón oh dios mío oh esto es de agua o no supongo esto es de agua duro puta voy a marcar la weón oh si me parece que me va a botar la weón si me voy por abajo voy a agarrar ahora se me va a botar la weón también voy a hacer y y Tome una mano La vaina Chupamelo Chupamelo Coloco vieja gulia